Vamos a trabajar igual como lo venimos haciendo tanto los días viernes y los días sábados en la semi-peatonalización de la avenida Ilía. ¿Pero el 24 que es jueves también? El 24 no, el 25 y el 26 va a ser. Perfecto. ¿Y va a haber una carpa de defensa civil? Va a haber una carpa, sí, que va a estar acompañando defensa civil con protocolos, digamos, para cualquier tipo de incidente que pudiera presentarse en el operativo. La idea es que haya varias secretarías allí del municipio para ayudar, para los protocolos. Exactamente. Siempre trabajamos en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con los inspectores de comercio y, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto con el Cuerpo de Tránsito como Defensa Civil y Policía Municipal. ¿Qué va a pasar el 24 a la noche, o sea, ya 25 a la madrugada con los comercios, con los bares sobre todo? Y de acuerdo a los protocolos que tiene establecido, digamos, el Comité de Crisis, los comercios pueden estar hasta las 2 de la mañana. Haciendo un relevamiento, ¿ha sido positivo la peatonalización del centro? Sí, sí, ha sido positivo porque ha habido mucho movimiento. Esto, por suerte, es algo muy favorable para los comerciantes, que recordemos que son los rubros que más se han visto desfavorecidos con el tema de la pandemia. Así que creemos que es muy positivo. San Martín, al principio estaba peatonalizada, después la abrieron. ¿Esto por qué? Esto decidimos abrirlo, bueno, sobre todo por un comercio que se veía afectado, un comercio de una playa de estacionamiento, que por ahí en un principio no lo habíamos tenido en cuenta. Después charlando con ellos, nos pidieron esa posibilidad y, bueno, accedimos y lo abrimos. ¡Gracias!